ZOMBIE APOCALYPSE Y no lo ayudó a ver nada mamacuevo Y no lo ha puesto a grabar contigo Y que pregunta es si lo tenia engavetado Y cogiste cabra porque el estaba sonando vaca Al cabra de que pregunta Lo que pasa es que ustedes me lo ponen en contra como a Kiko Y después cuando lo ven desaparecer Y el loco la tiene prendida la para de tu jefe De todo el mundo De cual jefe de que para mamacuevo Si el que te la prende soy yo Tu sabes que el alfa esta a otro nivel Tu nunca has hecho un consiento como yo Deja tu falacia que tu lo que estas viendo es por televisión Deja tu alfa Deja tu alfa El jefe tu sabes que hijo mio Si tu tienes un ching de conocimiento por reti tuyo Que se le doblo al loco Y te esta dando los codigo deja tu nota Que te fue el wifi Yaddy que esa es la nota tuya Que se te fue el wifi Pegadico que tu estas recatado Millonario adentro de tu casa Millonario adentro de la cabeza el dvd Rapa a tu madre y le voy a dar pila de nieve Saquete claro De mi cara Braulio muy duro Braulio pero tu no da nota tu no pegundico Pero cual nota mamacuevo si esos muchachos Tu no pegundico Pero y que es lo que tu quieres que haga Y que es lo que tu quieres que haga que te cache la cabeza Pero que el dvd lo que te cache Desde que sale Braulio loquita que el dvd No me hable de eso Como tu tienes tantas puertas Saquen un millon de pesos Yo tengo un cuarto para gastar los diarios Millonario Yo tengo un cuarto para gastar los diarios Yo soy el que le da nota Tengo un cuarto para gastar los diarios Tengo un cuarto para gastar los diarios Tengo un cuarto para gastar los diarios A ver si me te acuerdas Te acuerdas Cuando yo salte ruleta con el alfa Que tu me comentaste El unico que me da nota del coro tuyo El meloso Quiero grabar contigo Es verdad Pero que tu hay que coger esto en serio Como dañito Como vaina Pero yo no tengo nada en grabar contigo Es que tu eres muy bocado mamacuevo Es que tu hablas mucho Quieres controlar tu boca Quieres controlar tu boca Llévatela el loco Oye mira si tu te manejas Que me lleves de ti Estas de granado mamacuevo Tu no tienes ninguno Bajo a culo Tu no vas conmigo Me llevas todos los codigos Aquí te vas a mirar para tu madre Tienes un bajo a grano Para que te claren No tienes ninguno Nada Tu no tienes ni un apartamentico Tu tienes ¿Dónde vas conmigo? Va a seguir bajo a culo Dejame ver lo que te buscaste hoy Ven que te voy a enseñar a ver No yo no tengo ninguno Yo no tengo ninguno Yo no tengo ninguno Yo no tengo ninguno ¿Y de que que estas hablando entonces? No me hable del cuarto mamacuevo Que tu lo que pasa de ahi Eso es lo que te pasa es un party Va a seguir Va a seguir Va a seguir Mira los muchachos mio Como que estas Mira Tu siempre andas con eso Con lo tuyo Con los roles Con el cable normal El chile El cable Que es lo que es cable Bendición Cable tu canto Esto es tripa cable oita Esto es tripa Esto es tripa Saca el cable de ahi Que el cable de ahi No me estas cable ahi No me estas cable ahi Que tu sabes Que tu sabes Que de quien estas hablando Que de fugir el manga alzón Saca mi mamboña Saca tu cuarto mamacuevo No me estas con la puta Allí Con la cinta del banco mamacuevo Con la cinta del banco mamacuevo Con la cinta del banco Con la cinta del banco Tienes Y tu esas las manos Que tu tienes ahi Ya Te voy a poner contigo Después Te voy a tocar Suelta el disco con la demente Suelta el disco con la demente Para ver si me quita el numero uno Raza a tu madre Adel, 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 adel tu Adel, adel tu En una habitacion a tu mamā Hablame ahora cua toka Canderia es que la prende No riki, así no riki 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 Es que tu no le estas faltando Oye que no le estas faltando Tu no le estas faltando Tu estas relajando No me ti No porque ve Que el y el que te faltan No riki Pero tu estas relajando sanamente Ya le te siento rap a tu madre Que se llene esto Que compre 100 blogs Y despues empiece a hablar en la casa y ustedes saben que la prende alta gama nuevo rico es la para del jefe tuyo y oye que lo que yo estoy claro como que tú estás orando por ahí no tengo aprender la campana tengo a chancía como la otra vez pero ahora el sonido tuyo tú sabes como que tú también yo sé todo lo que está pasando contigo a ti mira atención a ti a ti el jefe yo sé todo lo que está pasando contigo te la voy a dejar pasar igual que la otra vez me voy a ir ya de loco y ya sigue volando pero yo sé todo lo que está pasando yo sé en el esto lo que está pasando contigo yo sé todo y me voy a guillar porque a mí no me gusta dominicano tú sabes un bacano un bacano real tú sabes que lo que es verdad yo sé como que está corriendo por ahí hablamos ahora y guagua récord es que la prende vamos a tocar ahora en tarima bendiciones para todo el mundo que dios los bendiga no de boca oye que lo que pero le fogón el chamaquito que la tiene prendida a nivel de la calle que no de boca y no de boca es que la tiene prendida ya ustedes saben hablamos ahora candeliel es el que la prende el duño del movimiento de pegue bendiciones para todo el mundo mentira y